La imagen del Islam La imagen del Islam ¿Es esta la imagen del Islam que se nos muestra en los medios de comunicación? Bismillahirrahmanirrahim Pues la verdad es que la imagen que nos transmiten los medios de comunicación bueno, tampoco hay que globalizar y generalizar pero en general... Ciertos medios de comunicación y también, sobre todo, no occidentales sino aquellos que desconocen el Islam y que a veces pues les interesa también utilizar por ciertas noticias que ocurren en el mundo pues a veces para manchar la imagen del Islam o para estigmatizar a veces la comunidad musulmana entonces, es cierto que a nivel mundial se dan ciertos acontecimientos pues de tensiones y de conflictos que además los hay en todas las partes del mundo no solo en el mundo de la comunidad musulmana o de países de tradición islámica sin embargo, sí que por desgracia, que es lo que se suele hacer de forma tendenciosa y de forma con interés es que cuando ocurre algún suceso pues grave algún atentado un conflicto bélico que a veces incluso es político, social que no tiene nada que ver con la religión del Islam pues lo que se hace es vender esa imagen o el suceso en sí mismo como algo que forma parte pues del Islam es decir, que una persona pongamos el ejemplo que alguien pues generalmente se suele vender también que la mayoría de los musulmanes son árabes cosa que no es cierta entonces se da la imagen como de alguien árabe con mala pinta que es intolerable que enseguida si le pinchas pues enseguida se enerva y se pone mal etcétera y eso es por desgracia es lo que se vende y eso es lo que resulta lo que encontramos luego en la sociedad porque a veces la gente cuando cuando se dan por ejemplo alguna manifestación que han querido hacer en algunos pueblos en algunos barrios cuando están en contra de que se construya una mezquita cuando oímos a la gente sobre todo movido por algunos políticos así de extrema derecha es que la gente cuando las oyes hablar hablan porque eso les ha llegado a través de los medios de comunicación y por esto político de que son que van a traer incluso van a traer drogas van a hacer problemas o nos van a obligar a tal porque realmente la imagen que conocen o que saben del islam y los musulmanes es la que se da en los medios de comunicación y bueno como acaba de decir los medios de comunicación por cierta razón dan este tipo de información y de imágenes claro y luego como siempre hay gente que se quiere aprovechar políticamente por otros intereses pues le interesa que que a lo mejor hayan conflictos en otros países y luego él los utilice para vender una imagen del islam que no es que no es la correcta y siempre se vende como mal incluso tenemos el ejemplo podemos citar el ejemplo de países árabes que son de tradición musulmana como Túnez partidos que hace como se dice hace dos días eran integristas eran tal que eran perseguidos ahora están ya en el poder casi están y están ahí y ya no lo son ¿por qué? porque también cuando estaban estos regímenes en ciertos países árabes la revolución los ha tumbado lo que se veía también es que también les interesaba a los gobernantes esos dictadores que llevaban esos gobiernos les interesaba tener pues un enemigo vender queso que ese grupo que estaba en contra de su gobierno pues era extremista etcétera entonces siempre el problema es cuando a sabiendas se toma un acontecimiento que no tiene nada que ver con el islam que es un acontecimiento social o político o de alguna sociocultural también y lo meten todo como es tiene siempre una base religiosa y esto es porque lo ordena el islam y no es así entonces ¿qué es realmente el islam? ¿cómo podríamos explicar el islam a quienes lo desconocen? bueno pues el islam a quienes lo desconocen primero yo les invitaría que lo conociesen tal y como es y en este sentido no toca o no queda más remedio que pues acudir a los propios musulmanes y sobre todo a la gente que tiene el conocimiento del islam el correcto dentro de la religión del islam porque no cualquiera puede dar una imagen correcta del islam entre los musulmanes claro claro porque además hay este es un ejemplo muy bueno que tú acabas de citar y es de que también hay muchos medios de comunicación que saben y esto pasa en todo el mundo en toda la comunidad que hay gente que es ignorante y que no conoce las cosas de su de su din o de su religión entonces a veces le preguntan a uno que sabe que a lo mejor pues no sabe no tiene educación no tiene cultura y a lo mejor cuando le preguntan sobre tal pues sabe que va a decir cualquier tontería o cualquier tal y luego se lo utilizan y dicen miren miren ustedes lo que dicen los musulmanes respecto a tal y sale uno gritando y tal entonces también claro cuando uno lleva las cámaras y tal también se sabe donde si quiere hacer mal sabe donde llevarlas y a quien tiene que preguntar pero si uno es sincero y realmente quiere saber qué es lo que opina el islam y qué es el islam pues lo que tiene que acudir es en este caso pues a la gente a los sabios del islam a los imames a los suyuj para que les informe del islam es igual yo si quiero yo puedo ver un conflicto por ejemplo como ha pasado muchos años en Irlanda entre católicos y protestantes y decir que por ejemplo pues que ambos pues son terroristas porque en la biblia pone tal yo tendré que ir a una iglesia católica a un templo protestante y preguntar a la gente que es realmente el cristianismo que ellos tienen no inventarme cosas así por así entonces también se puede decir para la gente que no conoce el islam o el din o el din también que ahora lo podemos citar luego más adelante que es exactamente el din cuando hablamos nosotros los musulmanes del islam podemos decir que el islam es una forma de vida es un sistema de vida que enseña al ser humano pues como regirse y como comportarse y como desenvolverse en todos los campos de la vida donde podemos encontrar desde como uno pues debe limpiarse debe estar siempre en higiene y debe cuidar su cuerpo hasta como comportarse con la gente como comportarse con la gente que ese también es un campo muy importante muy importante en islam incluso a como dirigir un pueblo y dirigir una comunidad vale por lo que has expuesto nos da de entender que el islam no abarca únicamente lo individual o lo privado sino también podría abarcar asuntos relacionados con el colectivo y con lo público ¿así es? Sí es así porque si únicamente citando lo que tú me has contado ahora si fuera únicamente el islam una religión y a veces cuando hablamos también solemos utilizar la palabra religión del islam porque bueno para que la gente más o menos que no tiene conocimiento no se entienda pero el islam dentro de este sistema de vida que es tiene su parte religiosa entonces sí que enseña a la gente pues enseña quién es Dios quién es Allah quién es Él cuáles son sus cualidades cómo tiene que tratar uno con Él etcétera sí y como ejemplo cómo hacer la oración cómo hacer el ayuno cómo hacer la peregrinación y otros actos pero si si únicamente se limitara el islam a esto entonces sería una religión porque tiene que ver con lo estrictamente espiritual pero como el islam es todo un sistema de vida y es global que abarca todos los los campos del ser humano donde se pueda desenvolver pues ya no deja no es únicamente una religión es decir no sólo no sólo me enseña cómo tengo que tratar con Dios con Allah sino que además me enseña cómo debo de tratar conmigo mismo cómo debo de tratar a mi compañero cómo debo tratar a mi vecino cómo debo de tratar a mis padres con todos los seres hasta con los con animales y plantas exactamente incluso con los animales incluso con las plantas y con y con todo cuanto existe porque al final el ser humano no deja de ser como cita el Corán un califa que es el regente que Dios ha puesto en este mundo para para que lo lleve entonces el islam y esto es un punto muy importante que que engloba muchas cosas enseña al musulmán lo enseña a la persona cómo debe comportarse y tratar con todo porque es responsable de todo es decir yo soy si uno es o sea una persona puede ser a la vez puede ser responsable por ejemplo de sus hijos porque tiene hijos es responsable de su familia es responsable también de su casa si está en un trabajo también es responsable del trabajo que está haciendo si lleva por ejemplo asuntos que tienen que ver con la comida por ejemplo si lleva una asociación de vecinos una asociación cultural también es responsable con esos vecinos entonces y más aún aunque viviera solo aunque el ser humano viviera solo también es responsable como tú has dicho de los animales no puede por ejemplo ir por ahí y matar a un animal porque sí porque le ha venido en Ghana y quiere vivir eso es claro en general con el entorno el entorno del ser humano exacto entonces podemos decir que el islam es un manual de vida para los musulmanes o para el musulmán sí es un manual de vida tanto para el físico como para el intelectual como para el espiritual entonces cuando oímos hablar de que la religión debe permanecer en lo privado y no penetrar en lo público tal y como se habla en ocasiones ¿cuál es la posición del islam como din a este respecto? Sí este este discurso lo solemos lo solemos oír cuando cuando se habla del tema sobre todo aquí en occidente de las sociedades laicas o aconfesionales como es el caso de España que es una sociedad además lo citan en la constitución que es aconfesional y otras que ya son por ejemplo en el caso de Francia que son laicas lo que pasa que aquí también por el desconocimiento que tiene la gente los políticos se aprovechan y hacen una utilización también muy tendenciosa e interesada por ejemplo de la laicidad ¿qué significa la laicidad? significa que el Estado no sigue ninguna religión es totalmente neutral es decir se le tienen que dar los mismos derechos a todos los ciudadanos si alguien quiere ser cristiano si alguien quiere ser musulmán si alguien quiere ser sea de la confesión que sea o no quiere ser de ninguna confesión entonces el Estado ¿qué significa cuando es laico? que no se entromete en los asuntos de nadie y tampoco nadie se puede entrometer porque en el Estado porque es neutral ¿qué es lo que pasa? que cuando se da en ciertos lugares o gente quiere la gente cierta gente quiere hacer uso de este término dice no es que usted por ejemplo el tema que ahora va a ser el tema por ejemplo el hijab en las escuelas o el tener la comida jalar en los colegios no puede ser así por ejemplo si no es que el Estado es laico y por lo tanto en las escuelas también y esto no puede ser así pero claro no hay que olvidar que el colegio es una institución que han puesto todos los ciudadanos que se supone que somos todos y sobre todo con nuestro dinero que ahora es otro tema también importante es un dinero es una institución de todos que ha puesto el Estado que es neutral y que además lo que quiere hacer es que todo el mundo aprenda porque es un derecho universal que eso además no es un derecho solo de la Constitución española es un derecho que ha firmado España con otros países que todos los niños tienen derecho al estudio entonces por ejemplo no puede concebirse y esto por ejemplo pasa en Francia y al día de hoy vamos es algo totalmente tercer mundista que es decir una niña o alguien porque además tiene el derecho del padre como dice la ley y en España así ocurre en la ley por ejemplo de libertad religiosa dice que alguien mayor de edad elige para sí mismo la religión que él quiere y elige para los menores que están a su cargo ya sean sus hijos o alguien que está en su cargo y él es el tutor elige para ellos la religión que él quiere hasta que esos niños son mayores de edad entonces claro si yo soy una mujer y llevo el hijab yo elijo porque así me lo ha amparado la ley para mis hijas que hagan mi religión porque es la ley española no es ninguna cosa del islam entonces claro por ejemplo en Francia ¿qué pasa? si entra una chica al instituto con un hijab ¿qué hacen? no entra a clase pero la tienen en un aula ahí del instituto entonces claro eso no es es inconsciente que se quede y es contradictorio contradictorio con lo que lo que dicen o lo que dice el gobierno francés claro además por ejemplo y claro un estado laico pero además y a veces también bueno tampoco para no irnos del tema pero eso a lo mejor no te dicen no, no se puede entrar con un velo al colegio porque es un símbolo religioso pero ¿cuántos colegios hay en España que no son de estos concertados que tienen una tendencia por ejemplo católica colegios públicos hay algunos ahí fotos de la virgen y crucifijos y tampoco nadie se ha lanzado como se dice la voz al cielo pero bueno son cosas que pero en este caso cuando estamos hablando de lo público y lo privado es también porque se hace ese uso interesado es decir bueno tú tienes tu religión y tú el estado la respete y tal pero eso siempre como casi como te dicen eso quédatelo tú quédatelo tú ahí guardado y no lo saques eso no es así porque además el islam es decir cuando uno aplica el islam y quiere ser un buen creyente ¿qué significa? no significa que yo quiera que los demás o sea no les voy a imponer a los demás que también sean musulmanes porque eso además va en contra de los propios principios del islam el hecho de imponer o coaccionar a alguien a que cree algo que no cree porque eso es como dice la ley del corán la sura de la vaca es la ikra hafit din no hay coacción en materia del din de religión entonces que se manifieste mi din o mi religión del islam es que se manifiesten mis principios es decir el islam enseña a que uno tiene que ser respetuoso con la gente que no tiene que insultar que no tiene que robar que no tiene que atacar a nadie no tiene que agredir entonces se va a ver en lo público se quiera o no pero yo no voy a hacer claro porque también se intenta vender esto de que no lo que van a hacer es o lo que quieren es obligarte a que seas musulmán y seguir y tal y si no te van a acertar eso no existe lo que entraña de lo público en el islam es que el musulmán va a hacer lo que tiene que hacer es hacer el bien para con los demás en todos los aspectos y eso además se va a ver eso es una forma de cómo entra en acción el islam en lo público el ser un componente positivo en la sociedad muy bien hemos llegado al final del primer bloque ahora vamos a pasar al segundo bloque en el cual vamos a responder a unas preguntas recibidas por parte de nuestros telespectadores y les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas al correo del programa que es citaconelsheig arroba cordobainternacional.tv o al teléfono que aparece en pantalla vamos a empezar ahora con la primera pregunta que es una pregunta de una hermana y me imagino que esta pregunta resume el caso de muchas muchas hermanas hombre no solamente hermanas sino también hermanos pero en otro en otro contexto dice la mujer cuando está con la regla puede leer el corán traducido o no si ya lo ya es lo que has querido decir si pues respondiendo a esta pregunta en concreto primero si mientras la mujer pues está con la regla pues no puede lo que es el en principio lo que es recitar el corán pero lo que es el corán árabe es decir el corán original que es la revelación que está hecho en árabe en este caso cuando es una traducción como dicen los sabios ya no es ya no es el corán es decir es una es una interpretación como toda traducción que tú también eres traductor y lo sabes es una interpretación del toda traducción es una interpretación del significado que transmite el corán entonces en este caso es está bien o sea no está mal o sea no es harán que alguien en este caso la mujer incluso que eres lo que has dicho tú que por ejemplo también el hombre cuando está lo que se llama yunuk que se puede decir que es un estado de impureza ritual es decir que no puedes estar hay ciertos actos que tienen que ver con elevadad de servidumbre que una persona no puede realizar como como es el salá o también como es por ejemplo recitar el corán entonces por ejemplo este estado que es el yunuk pues sobre todo viene cuando el hombre pues sale sale de él el esperma entonces en este caso entra en estado de yunuk de impureza ritual lo que tiene que hacer es tomar lo que se llama el gusul la evolución mayor que es como una ducha entonces está como que puede recitar el corán entonces en este caso la traducción ya no es ya no es el corán donde aparecen los jadices que es que no se puede recitar entonces si que puede si que puede recitar o leer el corán o leer el corán traducido exacto muy bien la segunda pregunta que como dije en el programa anterior que hay otra pregunta relacionada con Salat Lestihara ahora vamos a a esta pregunta que dice un día sonié que yo estaba en la mezquita y detrás de una cortina a mi lado izquierdo escuché la voz de un hombre que me dijo unas cosas importantes estaba haciendo estijara si no recuerdo mal ese mismo día tenía la menstruación no sé si tiene alguna importancia pero me parece me parece importante aclarar todos los aspectos que me inducen a duda dentro del sueño pensé que era que era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero después pensé todavía dentro del sueño que no podía ser porque tenía la voz como de un chico demasiado joven pero no lo vi dice también que preguntó a un imán de una mezquita de la mezquita y le dijo que no sabía si podía ser el profeta sallallahu alaihi wasallam o no por lo que emprendó la tal acción con el paso del tiempo no puedo dejar de pensar en aquellas palabras porque parece con el transcurso de los acontecimientos que las palabras se van a cumplir aunque tampoco estoy del todo segura pregunta si le podría decir algo al respecto puede el profeta sallallahu alaihi wasallam hablar en un sueño sin mostrarse bien pues esta pregunta tiene bastante materia para tratar primero como has dicho en el capítulo anterior hablamos del salat y dijimos que la respuesta entre comillas que ala te puede dar una indicación para para darte esa respuesta ala o la señal para para la petición que uno le hace para que ala elija por él que es lo mejor puede venir a través de un sueño en este caso por lo que cuenta esta hermana pues pues es posible además como dicen en la pregunta que que además que esta voz que oye detrás de una cortina que como que está diciendo cosas que luego han estado pasando y se han estado cumpliendo entonces si en este caso es así yo le digo que eso si si dice ella que en el sueño ha oído una voz que que la está informando de cosas que luego han estado pasando entonces sí que sí que forma parte de esa respuesta listijera porque no puede o sea el hecho de lo que se llama ver un bishara ver una una buena nueva que le anuncie algo que además luego está sucediendo justamente además de haber hecho ella como dice un salat listijera que es el salat por pedir la la elección de Allah que sea ella dice está el tema de la cortina la cortina el lado izquierdo el lado izquierdo sí también porque es por la tradición islámica también es se cuenta mucho del baraka que hay al estar al lado derecho de un sheikh de un maestro que es el que te transmite el saber entonces en este caso igual ella estaba al lado derecho de esa voz que es donde viene ese baraka esa bendición entonces dice ella cuenta que creo que es así no que duda si es el profeta o no es él porque dice luego que es una voz joven sí por las indicaciones que cuenta ella como ella incluso dice que en el mismo sueño duda porque entonces lo más seguro es que no fuese porque la gente que ha visto al profeta en sueños lo nota o sea lo nota incluso aunque sea su voz o no le vea ahora veremos si se puede ver le oiga o no le vea o le ve a él la gente que lo ve lo siente y dice no sentí dentro de mí que era él o sea no tiene dudas entonces en este caso puede ser lo que se llama en árabe un hatif que es la terminología islámica es oye una voz que en este caso Allah lo hace a través de un sueño y esta esta cortina que ella dice ver puede ser que además se utiliza mucho en la terminología islámica cuando se habla de espiritualidad como un hijab que le tapa al gay lo oculto es decir como una voz que viene de al lado lo oculto un ángel o alguien que le avisa que le transmite cosas que van a pasar en este caso entonces como no ella dice que que si ella si el profeta se puede mostrar en sueños y mostrarse si que puede pasar que oiga una voz y alguien dentro de él siente de verdad que o sea lo siente en sus digamos en su espíritu que es él y entonces si que es él porque a lo mejor le puede transmitir un mensaje o decir yo soy el profeta y tal y también se puede también se puede ver en sueños como hay como hay jadices en ello si hablando de Salat Estijara porque una hermana que nos ha escrito también esta mañana es la misma de la la pregunta anterior que le quedó una duda entonces si hace se hace Salat Estijara a lo mejor para un acontecimiento un asunto que va a emprender o hacer si es ahora o también o más tarde o sea vale esta Salat Estijara tiene que repetirla si a lo mejor ella tiene la la intención de hacerla dentro de dos días a lo mejor y luego no lo hace entonces y lo retrasa entonces ahí tiene que hacer Salat Estijara de nuevo o no eso como lo comenté la otra vez que lo repita no pasa nada porque es algo es un Salat es un Dua que enseñó el profeta Salasala y en este caso no ocurre nada pero como dije la otra vez es decir cuando hacemos un Salat Estijara que es el hecho de pedir a Allah que él elija por nosotros él ya o sea Allah ya no ha oído nuestra petición lo que lo que nos toca a nosotros es insistir en el Dua es decir Allah yo te pedí aquello que tú sabes contéstame dame apertura el hecho lo que toca en este caso cuando hace Salat Estijara como hay otro hadith también muy bonito que tiene relación no es Salat Estijara pero tiene relación que iba el profeta Mohammed al principio del Islam con sus compañeros iban de viaje y cuando subían o bajaban alguna cuesta alguna duna por decir en voz alta entonces el profeta Mohammed le dijo no hace falta que alcéis la voz porque Allah no es sordo entonces en este caso hemos hecho Salat Estijara ya Allah ha oído sabe que es lo que queremos lo que nos toca entonces luego es insistir en el Dua si Allah dame una señal o por favor no cuanto más pronto que sea pronto por favor que lo necesito es insistir en que nos den una respuesta cuanto antes pero ya nuestra petición es decir si uno va por poner un ejemplo sencillo si uno va por ejemplo a una empresa de distribución de correos como cualquiera que haya que tú sabes que pones el sobre y te va a llegar porque es la empresa y te dicen esto va a llegar tal fecha sabe que va a llegar o sea puede que falle alguna vez pero bueno es de las mejores empresas y uno lo pone y sabe que va a llegar entonces de acaso pasa lo mismo con el Estijara ha llegado adiós y es mucho mejor eso es seguro que no empresa de correos el mensaje ha llegado ahora lo que nos toca a nosotros es insistir es decir porque además a la le gusta que insistamos en nuestro en nuestro doa muy bien tenemos una tercera pregunta referente a las oraciones voluntarias pregunta la hermana a las oraciones voluntarias antes de la oración obligatoria se pueden hacer cuando ya ha entrado el tiempo de la oración o ha pasado unas horas pero todavía no ha entrado la hora de la siguiente oración si se puede realizar hacer las oraciones voluntarias pues lo que es digamos en general sí que se puede es decir cuando por ejemplo si llega la hora del duhor que es la oración del mediodía y luego la de la tarde el asar pues tenemos todo este tiempo por los hadices esto es también un tema que hay que explicar bien es decir cuando llega el tiempo por ejemplo tenemos el duhor que es el mediodía y el asar todo este tiempo es el sal se puede hacer el sal por los hadices y la asunda siempre nos nos incitan a que la hagas a la primera hora del tiempo porque es donde hay más tienen recompensa pero lo que es la validez para que sea macbula tenemos todo este tiempo para hacerla entonces incluso de todo este tiempo aunque sea porque puede ser que a lo mejor estamos trabajando o estamos ocupados o lo que sea o porque a lo mejor porque esto también es importante explicarlo es decir si yo estoy en casa no estoy haciendo nada y entro al sal y yo sé que tiene más recompensa pues lo hago al principio pero también bueno si uno lo puede dejar más eso lo puede hacer no está haciendo mal es decir el hecho que retras el sal no está haciendo mal está perdiendo un ayar una recompensa que tiene más el sal hacerla como dice el hadith el profeta sal pero todo este tiempo la puede hacer entonces aunque se retrase aunque la tenga más para allá puede hacer el nahuafil que se llama que son las voluntarias solo lo que no se puede hacer es por ejemplo si uno ya está ya queda poco tiempo por ejemplo uno está de viaje está bueno pues ocupado alguna cosa tal no ha podido y por ejemplo ya llega la hora del asa y queda por ejemplo 5 o 10 minutos o así entonces no se puede hacer no se tiene que poner a hacer voluntaria se tiene que hacer tiene que hacer la obligatoria porque claro el tiempo se le va a ir entonces en este caso tiene que hacer antes la obligatoria que la voluntaria y en este caso también existe otra cosa que es que cuando uno entra en la mezquita por ejemplo sabemos por poner un ejemplo que tengamos el el adán o la hora que empieza el sala del duhar a las dos por poner un ejemplo y normalmente las mezquitas como siempre se hace en la sonda que se empieza el primer tiempo pues enseguida se hace si nosotros sabemos que normalmente una mezquita pues a los 10 minutos de hacer el adán pues hacen el yikama que es establecer el sala y uno llega justo a 2 y 8 2 y 9 lo suyo porque esto lo he visto mucho que no se ponga a hacer en una fila en la primera fila porque hacen el yikama establecen el sala y están molestando o sea ponte mejor en un rincón o detrás que no molestas y si empiezas a hacer el náfila y hacen el yikama lo mejor es apresurarse a acabar ese náfila antes y entrar al alfar que es la importante sin no perderla muy bien muy bien hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias por estas explicaciones espero que hayan sido de utilidad para nuestros telespectadores y les recuerdo a nuestros telespectadores que también nos pueden enviar sugerencias o preguntas a nuestro correo cita con el sheikh arroba cordobainternacional punto tv también nos pueden llamar al teléfono que aparece en la pantalla Sheikh Mansour muchas gracias otra vez y espero espero verle en el próximo programa Inshallah nuestros queridos telespectadores muchas gracias por haber seguido nuestro programa y salam alaikum Inshallah en el próximo capítulo nos vemos muchas gracias Salam alaikum Inshallah